Hola que tal amigos de Youtube en este tutorial les enseñare a como descargar e instalar el Stream Memory Fix para solucionar los errores de las texturas en el GTA San Andreas, bueno ya que tengamos descargado el archivo RAR que es subido por mi. Extraemos y les saldrá 5 archivos, bueno los copiamos y pegamos en la carpeta de nuestro GTA San Andreas, bueno esperamos xd. Y seguimos esperando jaja xd. Le damos en mover y reemplazar. Ya que estén movidos ya podemos eliminar los archivos que extraímos, bueno eso es todo amigos, no olviden comentar y suscribirse, saludos. Bueno les contaré un chiste mamá, me compré un reloj. ¿Qué marca? La hora jajaja. Yo me compré un cinturón. ¿Qué marca? Los putazos en tu espalda. Ya vi tus pinches calificaciones. Jajaja xdxdxdddd42, bueno comenten, denle me gusta al video y suscribanse. ¡Gracias!